De los creadores de agüita de coco, llega Nasty Girl Con la aparición estelar de Harry Torres como hermano L Es Nasty, con fumetas, le dices chup Nasty Girl, eres la reina del Frey Cup Una Nasty Girl, no te me atreques Eres una Nasty Girl, hoy me toca a mi, pero mañana a quien Eres una Nasty Girl, la reina del Frey Cup Una Nasty Girl, no te me atreques Eres una Nasty Girl, Nasty Girl, Nasty Girl Esa chica es una fresca Fumar es lo que tiene y se me olvidó llamarla O si me acordé, pero no la llamé porque no sabía mamarla Todo es tan relativo, tal vez no era yo, sino mi fama lo que era atractivo Tú me jodiste, zorra, y ahora puedes ver Como te quito el puto bolso Gucci que te regalé No le faltaba de nada, y nada le paraba Eran lujosos restaurantes, desfases con mi Visanzara Y hoy dices por ahí que me vas a joder Si eres incapaz de caminar y masticar chicle a la vez Yo tengo más mierda en la cabeza que tú en el bolso Soy grande como tu escote, nena, pero no tan falso Que te soporte tu novio, yo solo quería llevarte a la parte trasera de mi coche para Pero solo podré observarte porque no tengo nada, es mi fabla lo que invitarte Girl, eres la reina del frega, una Nasty Girl No te me atreques, eres una Nasty Girl Hoy me toca a mí, pero mal día nadie Eres una Nasty Girl La reina del frega, una Nasty Girl No te me atreques, eres una Nasty Girl Nasty Girl Nasty Girl Nasty Girl Baby Buscan tus bolsillos y saca la paja, la pasta que me debes Sacas la pasta Y luego lárgate, mírate, llévate Tú contigo Y tú no has de ser O no lo vuelves a ver No me hagas pensar que eres sucia Y solo porque mueres Y después tú Gírate, tírate, tírate A un hombre o a una mujer A un hombre o a una mujer Toda la Nasty con las manos en el aire Toda la noche con las manos en el aire Super enferma entre tus piernas Mi nabo Y muévelo, 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 muévelo nena Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo nena Oh yeah Oh yeah